¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de Vinicius. Me gustaría comentar dos cositas en torno a Vinicius porque desgraciadamente vuelve a ser protagonista en el Real Madrid y desgraciadamente vuelve a ser protagonista por motivos extradeportivos, por motivos que no tienen nada que ver con su juego. Me gustaría comentar hoy dos temas en concreto. Uno de ellos son esos nuevos insultos racistas que ha recibido y que ha tenido que soportar esta vez en el estadio de Mallorca y por otra parte, todas esas provocaciones a las que se ve sometido por parte de afición y de propios jugadores, de propios compañeros de profesión y que por desgracia para él y para nosotros le mantienen descentrado de lo que verdaderamente importa, que es el juego, el deporte. Vamos a comentar estos dos asuntos en relación a Vinicius. Bueno, pues como decía, son dos temas de los que quiero hablar hoy. Ya sabéis que Vinicius, por desgracia, está siendo protagonista durante las últimas semanas debido a todos estos ataques que se le hacen desde un frente, desde otro frente y que está siendo realmente... Cansado. O sea, realmente llega a desgastar muchísimo esta situación. Me desgasta a mí, que lo veo desde casa. No me puedo ni imaginar cómo lo tiene que estar pasando él y cómo le tiene que estar afectando a él. Desde luego tiene que ser muy fuerte psicológicamente y mentalmente para soportar todo lo que tiene que soportar. De eso no cabe ninguna duda. Pero sí que me gustaría zanjar hoy, por lo menos, mi opinión en cuanto a estos dos temas. En cuanto al primero de ellos, creo que no hay ningún tipo de discrepancia. Todos condenamos los insultos racistas, vengan de donde vengan y vayan hacia quien vayan. En este caso, nuevamente le ha tocado a él. Nuevamente la víctima vuelve a ser la misma. Es Vinicius y esta vez en el Estadio de Mallorca. Ya se ha podido ver en imágenes, bueno, pues cómo recibe esos insultos. Es verdad que las imágenes que se han emitido, o al menos las que yo he visto, vienen de una minoría, afortunadamente. No es la gran mayoría, pero aún así tiene que ser denunciado, tiene que ser investigado y tendrá que haber consecuencias para estas personas. La Liga ya ha emitido un comunicado. La Liga ha dicho que nuevamente condena este tipo de actos, que están tratando de luchar con todas las armas que tienen para poder localizar a estas personas y poder sacarlas del mundo del fútbol de forma definitiva. Incluso en su comunicado dice que ha abierto un email para posibles denuncias de aficionados. Es el email stopracismo arroba la liga punto es. Bueno, pues para que todos aquellos aficionados que tengan conocimiento de la identidad de las personas que se dedican a insultar a milicios o a quien sea por motivos racistas, pues puedan identificar a estas personas en este correo electrónico para que de esta manera ayuden a la Liga a localizarlas y abrirles el correspondiente expediente sancionador para que no vuelvan a pisar un estadio en su vida. Es una manera de que entre todos colaboremos, entre toda la ciudadanía nos unamos y podamos identificar a estos energúmenos y sacarlos definitivamente de los estadios. Es una labor ciertamente muy complicada, es muy complicado eliminar del todo yo creo el racismo de los estadios igual que es muy complicado eliminar el machismo de la sociedad o eliminar el racismo en general de la sociedad o eliminar ciertas conductas que están muy arraigadas en nuestra sociedad así que es muy complicado eliminarlas por completo pero entre todos tenemos que ser conscientes de la gravedad, del daño que esto produce de que no tiene nada que ver con el deporte y de que son energúmenos que tienen que salir del fútbol y de los estadios de manera inmediata y yo creo que al final colaborando, bueno, pues podremos entre todos hacer algo más que individualmente, ¿no? Me parece bien la iniciativa de la Liga, sinceramente creo que además de ellos mismos pues investigar estas conductas a través de las imágenes que puede hacer la televisión o incluso con la colaboración de los clubes porque tanto Real Madrid como Mallorca van a colaborar en intentar identificar a estos personajes pues todas las medidas que se puedan tomar, todas las iniciativas que se puedan tomar para que ayuden a esclarecer quiénes son, está bien, o sea que me parece bien la iniciativa de abrir un correo electrónico y que ahí pues quien sea que conozca a esta gente puedan identificarles, ¿no? no sé cuánto será de efectivo, pero bueno, como medida pues me parece bien y luego está el otro tema que es el tema de, otra vez, todas estas provocaciones que le hacen a Vinicius durante todos los partidos y que tiene que ser, como decía antes, mentalmente agotador para él porque, insisto, a mí me cansa, es una cosa que a mí como aficionada, como espectadora es como muy cansino, o sea, no me puedo ni imaginar estar en su piel y sufrir lo que tiene que sufrir él, ¿no? os hablo de todos estos, Raillo, Mafeo, Iván Alejo todos estos personajes también que al final, pues, no sé muy bien si reciben instrucciones de hacer una pesadilla para Vinicius durante todo el partido o si sale de ellos y es una cosa, pues, que sale de ellos, ¿no? ya no voy a entrar en el tema de las faltas de si es el jugador que más faltas recibe si es el jugador, porque es lo que decía en otro vídeo alguno tiene que ser el que más faltas recibe si no fuera Vinicius sería otro bueno, en este caso es Vinicius puedo entender perfectamente que sea objeto de más faltas que otro porque es un jugador que por su perfil, pues es propenso a recibir más faltas que un central también lo comentaba en el otro vídeo un jugador que desborda, que es muy rápido que la única manera que muchas veces tienes de pararle es empujándole o haciéndole una falta y hasta ahí, lo puedo entender entra dentro del juego, de las reglas del juego existen las faltas, se amonestan y punto, ¿no? quiero ir a las provocaciones como las que veíamos ayer de Raíllo llorando provocaciones a las que yo entiendo que es inevitable que alguna vez tenga que entrar Vinicius dicen o han filtrado desde algunos medios no se lo han dicho en el chiringuito no sé hasta dónde será cierto o no pero dicen que Vinicius ha dicho cuando te retires del fútbol vas a tener que buscar otro trabajo porque nunca tendrás tanto dinero como yo viniendo del chiringuito que es un programa que, bueno, desde el que se ha dicho que han amenazado precisamente a Vinicius diciéndole aquello de si no retiras el vídeo del racismo te vamos a destrozar pues hombre, es como menos creíble, ¿no? es como que la información cae un poco por su propio peso y la credibilidad del chiringuito en cuanto a informaciones de Vinicius está un poco entera de juicio está un poco en entredicho y tampoco le voy a dar 100% veracidad pero sí me creo que en alguna ocasión conteste y que en alguna ocasión diga, ¿me tenéis hasta las narices? voy a soltaros cualquier barbaridad para que me dejéis en paz por ello en muchas imágenes se le ve tapándose la boca y diciéndoles a saber qué, ¿no? hay una cosa que es lo que más me preocupa evidentemente y es el rendimiento de Vinicius en el campo en el terreno de juego cómo le está afectando a él esas provocaciones yo soy consciente de que alguna vez tiene que entrar soy consciente de que tiene que ser muy complicado que un energúmeno esté aquí 90 minutos dándote la matraca sé que debe ser horroroso nunca lo he sufrido por lo tanto de algún modo hablo también desde el desconocimiento pero sí tengo una cosa clara y es que quien más tiene que perder en todo esto es Vinicius quien más tiene que perder en todas estas provocaciones es Vinicius porque los Raillo, Mafeo y Ivana Lejo de turno no son jugadores que marquen la diferencia en su equipo no son jugadores determinantes en su equipo al contrario, diría que son jugadores que están ahí puestos para este tipo de cosas y que no van a marcar la diferencia en un partido o en otro a lo mejor excepcionalmente en uno marcan la diferencia porque se les ocurre marcar un gol y hacen que su equipo gane pero no son jugadores determinantes como son Vinicius para el Madrid entonces, quien tiene más que perder en todo esto es Vinicius sin ninguna duda sin ningún género de duda quien más pierde y quien más tiene que perder con todas estas provocaciones es Vinicius yo desde mi punto de vista entiendo perfectamente que alguna vez no pueda más pero tenemos que entre todos ayudarle poner los medios que haga falta que sean necesarios para que no entre en estas provocaciones para que se mantenga al margen si luego te vas al descanso lo comentaba ayer en el vídeo te vas al descanso y señalas el escudo a la afición es una manera más de decir en la segunda parte vuelvo y estoy aquí otra vez sé que es muy difícil pasar por alto absolutamente todo sé que debe ser complicadísimo pero está entrando en una dinámica de responder a esas provocaciones y de entrar al juego entrar al trapo de esta gente que está pasándole factura a él y a nosotros como equipo en general entonces no sé cuál es la fórmula no sé si hace falta terapia no sé si hace falta un profesional que le ayude a ser fuerte mentalmente a no entrar en este tipo de provocaciones no sé si ya está ayudado por algún tipo de terapia es posible que sí es posible que ya haya profesionales incluso a lo mejor asignados por el club que ya le estén intentando ayudar a mantenerse al margen de todo esto pero para mí hay una cosa clara y es que esta gente no va a parar Rayo, Mafeo, Iván Alejo todos estos no van a parar no van a cambiar saben que lo que están haciendo funciona saben que lo que están haciendo da resultados porque al final mantienes a Vinicius descentrado mantienes a Vinicius en otras cosas entretenido con otras cosas y consigues que no tenga el rendimiento que él suele tener consecuencia y conclusión para mí si ellos van a mantenerse así porque saben que funciona porque saben que él va a entrar al trapo porque saben que van a conseguir mantenerle descentrado el juego porque saben que van a conseguir que esté a otras cosas en vez de 100% concentrado lo que tiene que estar pues solo está en nuestra mano ayudar a Vinicius a que se mantenga completamente alejado de ese foco que se mantenga completamente aislado de todas las provocaciones que quieran que hagan lo que quieran yo voy a seguir con mi juego voy a demostrar lo que tengo que demostrar en el campo con mi juego con goles con asistencias y demás y pues a ver si así poco a poco esta gente va parando y si no va parando pues es problema de ellos pero ya será un problema de ellos y ya está la verdad que es una situación muy compleja es muy complicado salir de esta vorágine en la que nos estamos metiendo porque cada vez siento que estamos más profundos metidos cada vez siento que es un agujero más grande más profundo y es realmente complicado salir de esta situación todo lo que veo es a peor no veo ninguna mejoría no veo una actitud mejor por parte de nadie entonces vamos a ver si entre todos lo podemos solucionar pero para mi lo que está claro es que ellos no van a cambiar entonces bueno vamos a ver qué pasa qué opináis vosotros dejadmelo en los comentarios cuál es vuestra opinión sobre todo esto y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo